La Consejera de Guardada y Diversidad, Ana Lechiera, junto al Parlamento Andaluz Francisco Vargas y la Diputada Provincial del PSOE, Antonia García, han denunciado que el aumento del copago farmacéutico que baraja el Gobierno del PP afectaría a cerca de 7.000 personas en el municipio de Marbella. Hola, buenos días a todas y a todos. Estamos aquí desde la agrupación del Partido Socialista en San Pedro Alcántara. Yo soy Ana Lechiera, la concejala de Igualdad y Sanidad. En este caso, como partido, soy la presidenta del partido en la agrupación de San Pedro. Vengo acompañada por Antonia García, que es diputada provincial, por Francisco Vargas, que es el portavoz de Sanidad en el Parlamento Andaluz. Estamos aquí porque queremos hacer pública la postura del Partido Socialista en el municipio de Marbella. Una postura radicalmente en contra del posible copago que ha anunciado la ministra de Sanidad. Rechazamos esta medida desde su aprobación, ya que afecta directamente a las personas, a los pensionistas y a las pensionistas, las personas más desatendidas de la población. Es un colectivo que viene sufriendo ya desde el año 2002 indiscriminadamente los aumentos de, como ya sufrió en el 2012 el copago del gobierno de Rajoy. Y bueno, se está utilizando su caja, ¿no es cierto?, para solventar otras cosas. Este copago farmacéutico lo único que hace es aumentar la desigualdad. Y yo quiero, como soy también, llevo igualdad, quiero decirte que tomar las palabras que dijo la presidenta de la Junta de Andalucía ayer, Susana Díaz, en Castilla y León, que es igualdad de vida también, ¿no? O sea, que se merecen, es un colectivo que se merece la igualdad. Y esa igualdad se va a conseguir solamente siendo justo. ¿Qué pasa con este aumento del copago? Este aumento del copago a lo que más va a beneficiar, como siempre, es a la industria farmacéutica. Muy bien. A nivel local, desde las agrupaciones de San Pedro y Marbella, como ya he dicho, lo rechazamos porque esto va a afectar, evidentemente, a un núcleo de la población de Marbella y del municipio de Marbella, que será aproximadamente, creemos, alrededor de unos 7.000 pensionistas. Bueno, bien, no queremos un aumento, queremos que se elimine el copago farmacéutico desde el Partido Socialista y este es el motivo por el cual se ha comenzado a hacer una campaña a nivel provincial para, bueno, para informar a la gente y hacerles saber de que es otra vez un atropello a los ciudadanos más desfavorecidos y a las ciudadanas más desfavorecidas con este aumento. Bueno, le voy a pasar la palabra a los compañeros que, bueno, que van a… Tú primero, Antonia. Bueno, Antonia García, como dije, diputada provincial. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer la presencia de los medios hoy que está cubriendo hoy la noticia y agradecer, para mí es un placer encontrarme en la agrupación de San Pedro de Alcántara con la concejal del Ayuntamiento de Igualdad y Sanidad, con Ana, y el compañero parlamentario andaluz, Paco Vargas. Bueno, no, desde el Partido Socialista se ha iniciado una campaña a raíz de las declaraciones que la ministra de Sanidad hizo días pasados sobre poner una medida de aumentar el copago farmacéutico a nuestros pensionistas. Recuerdo que el copago fue una medida impuesta por el Partido Popular en el año 2012. Fue una medida que lo que hacía era eliminar el acceso gratuito a la sanidad y desde el Partido Socialista no lo vamos a consentir. Por eso exigimos la derogación del Real Decreto 16 barra 2012, por el que se establecieron los copagos en nuestro país, para que España vuelva a tener una sanidad pública, una sanidad universal, una sanidad de acceso gratuito y de calidad. Cómo contemplaba la legislación española antes de que llegara el Partido Popular al Gobierno y la eliminara. Decir que desde el Partido Socialista no vamos a consentir, que se toque el bolsillo de los pensionistas y que el copago se convierta en una barrera de acceso a la medicación. Creemos que la sanidad tiene que ser una sanidad de acceso gratuito y no debemos de castigar a uno de los sectores más vulnerables como son nuestros mayores. Por eso me van a permitir que dé una cita que para nosotros es importante y significativa. Desde que en España se inicia el copago farmacéutico, 2,4 millones de personas, y repito, 2,4 millones de personas ha tenido que abandonar su tratamiento o no lo han podido iniciar por falta de medios económicos. Como ha dicho la compañera Ana anteriormente, en la provincia de Málaga serán 70.000 los pensionistas afectados por esta nueva medida que quiere implantar la ministra de Sanidad. Y concretamente en el municipio de la localidad de Marbella y San Pedro van a ser unos 7.000 pensionistas los afectados por esta medida. Desde la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Salud, creemos que es inadmisible, incomprensible que una de las primeras medidas que la ministra de Sanidad lleva a cabo sea la de aumentar el copago farmacéutico a nuestros mayores. Creemos que es inaceptable que el Partido Popular siga defendiendo una medida que supone un castigo para nuestros pensionistas. Y desde el Partido Socialista no lo vamos a consentir y estamos totalmente en contra de esta medida. Por ello, desde que se impuso el copago en nuestro país, desde el año 2012 hasta la fecha, un millón y medio de pensionistas en nuestra comunidad autónoma en Andalucía no ha tenido que adelantar el dinero para hacer frente al copago porque ha sido la Junta de Andalucía la que ha sofragado esta medida con 152 millones de euros. Así que desde la Junta de Andalucía vamos a llevar a cabo políticas sanitarias necesarias para paliar estas medidas impuestas por el Gobierno del Partido Popular y las que quieran imponer para paliar este impacto en nuestra ciudadanía andaluz y sobre todo en nuestros pensionistas. Hoy día contamos con un grupo de compañeros y compañeras en el Congreso de los Diputados que están trabajando, están haciendo una oposición útil y que están controlando al Gobierno y van a votar en contra de esta medida y cualquier medida que tenga que ver con el copago en nuestro país. Así que finalizo diciendo que para el Partido Socialista siempre va a estar posicionado en un voto en contra y no va a apoyar ninguna medida que suponga un riesgo y no garantice una sanidad pública, una sanidad universal, gratuita y de calidad. Muchas gracias. Por su parte, Francisco Vargas ha manifestado que los copagos son una barrera para acceder a los medicamentos ya que según estudios recientes del Ministerio de Sanidad el 5,2% de los españoles han abandonado el tratamiento médico por falta de recursos económicos, 2,4 millones de personas y que en caso de que aquellos ciudadanos con enfermedades crónicas el porcentaje asciende al 15%. Bueno, buenos días a todos y a todas y en primer lugar pues daros las gracias a todas las personas y a los medios que nos acompañan en esta convocatoria sobre todo para, como mis compañeras ya lo han dicho informar y hablaros sobre la actitud y el posicionamiento del Partido Socialista de rechazo ante este copago farmacéutico. Y como siempre el Partido Socialista está ahí como garantista de estas políticas sociales y por supuesto en defensa de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y como siempre ya lo han comentado también mis compañeras hemos exigido y vamos a seguir exigiendo esa derogación del instrumento que hace pues prácticamente el causante de esta convocatoria de lo que estamos hablando del copago farmacéutico que es el Real Decreto 16 barra 2012 que fue el que estableció esos copagos. Y sobre todo ante esas últimas declaraciones de la ministra que bueno que poco tiempo ha estado para ya poner en marcha esas medidas y como esa posible, ese posible aumento de los copagos a los pensionistas y que como digo esta medida afecta a ese 30% de los pensionistas puede afectar al 30% de los pensionistas y en este caso San Pedro, Marbella pues puede verse afectado unos 7.000 pensionistas. En este caso los socialistas pues no vamos a permitir que el Gobierno toque más el bolsillo de las personas, de los pensionistas. Y nos oponemos rotundamente a que el copago farmacéutico sea una barrera de acceso a los medicamentos que en realidad lo que están sufriendo estas personas pensionistas. Y según datos como datos del Ministerio de Sanidad que estamos hablando de datos bastante oficiales el 5,2% de los españoles tienen que abandonar sus tratamientos los tratamientos prescritos por sus médicos sobre todo por problemas económicos, por problemas, cuestiones de tener que decidir tomarse el medicamento o poder sobrevivir. Ya se han dado datos importantes que son 2,4 millones de españoles. Y también datos importantes también de sociedades profesionales y en este caso de médicos de atención primaria hablan del 15% de los enfermos con enfermedades crónicas que tienen que decidir entre pagar sus medicamentos o decidir entre comprar esos alimentos para poder subsistir. Y por eso el copago supone un perjuicio grave para la salud. Y lo que hay que hacer es dar respuesta, pues lógicamente respuesta de financiación a los distintos sistemas de salud de las comunidades autónomas y por supuesto atender a los ciudadanos y ciudadanas en el caso de enfermedad. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista como ya bien se ha dicho ha emprendido distintas acciones, distintas campañas y entre otras cuestiones ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad sobre todo ante las desafortunadas declaraciones y sobre todo para que explique bien y claramente esa propuesta sobre el copago. Porque lo que tienen que saber y ya se ha dicho que el copago no es nuestro modelo no es el modelo del Partido Socialista y ya los socialistas andaluces estuvimos en contra de la puesta en marcha de ese decreto 16 barra 2012 en el 2012 y vamos a estarlo también ante el nuevo modelo de copago que plantea el gobierno sea como sea el modelo que plantee. Por eso consideramos que es totalmente inadmisible es intolerable que una de las primeras medidas que tome la ministra sea intranquilizar, atemorizar y poner medidas como el aumento del copago para las personas pensionistas. Y sobre todo, como ya se ha dicho consideramos intolerable que el Partido Popular siga defendiendo una medida que lo único que ha hecho es castigar de forma económicamente y de manera indiscriminada a los pensionistas del año 2012. Porque el hecho no solamente es el hecho de que se ponga esta medida del copago farmacéutico porque este Real Decreto quiero recordar también puso otras medidas dañinas para nuestros pensionistas que fue la retirada de más de 400 medicamentos que hoy día nuestros pensionistas tienen que abonar íntegramente y lo tienen que hacer si se lo quieren o necesitan tomárselo. Pensionistas a los que el Partido Popular no para de machacarlo no para de machacarlo y no bastante con esa devaluación de las pensiones donde han perdido un importante valor adquisitivo sus pensiones sino también que están pues con ese constante temor de la pérdida de sus pensiones porque ya como todos sabemos el Partido Popular lo que ha hecho es dilapidar esa hucha de las pensiones con más de 66.000 millones de euros que el Partido Socialista dejó cuando gobernaba. Por tanto es el Partido Popular el que penaliza a las personas mayores con la implantación del copago. Y también es importante recordar cuestiones que después de cinco años pues ahora se pone bastante pues en auge o de actualidad y fue el señor Moreno Bonilla el señor Moreno Bonilla que hoy defiende tanto a la sanidad pública el que fue partícipe de ese Real Decreto 16 barra 2012 cuando era secretario de Sanidad y de Políticas Sociales. Por lo tanto lleva su firma este Real Decreto que recoge las medidas más injustas ineficaces que se ha comprobado después del tiempo y sobre todo la medida más indigna que es la que hace que tengan que pagar parte de su medicina los pensionistas de este país. Por tanto puede estar orgulloso y pasará a la historia el señor Moreno Bonilla por haber permitido que tengan que pagar su medicina por primera vez en España. En cambio como también se ha comentado aquí en Andalucía el gobierno andaluz ha demostrado que hay otras fórmulas que hay otras posibilidades de sostener los sistemas sanitarios y también de hacerlos eficientes un sistema sanitario y público como el que tenemos en Andalucía y lejos de tener que obligar a los pensionistas a pagar su medicina y solamente con cuestión de reducir esos ingresos económicos que tiene la industria farmacéutica y todos ya sabrán de lo que estoy hablando estamos hablando de esa selección pública de medicamentos o vulgarmente hablada la subasta de medicamentos y que a día de hoy ha permitido que en este caso Andalucía la administración sanitaria andaluza haya podido ahorrar 413 millones 413 millones una cantidad económica que ha ayudado pues que nuestro sistema sanitario sea más sostenible y ha ayudado también entre otras cuestiones que se hayan puesto en marcha pues una cantidad importante de infraestructuras de hospitales y de equipamiento sanitario en el último año en Andalucía y sobre este sistema de perdón sobre esta medida de la subasta de medicamentos tardó muy poquito tiempo la ministra en dudarle tardó escasamente horas en ponerlo en cuestión una medida que al igual que su antecesor en el cargo los ministros Alonso y la ministra Mato y por supuesto al igual que todos los miembros del Partido Popular de Andalucía lo único que han hecho es poner palos en la rueda para que esta medida pues se ponga en marcha y no es bastante el aval legal que nos ha dado el Tribunal Constitucional que dice claramente que los andaluces y andaluza tienen igualdad en el acceso a los medicamentos que por cierto una medida la subasta de medicamentos de aplicarse en el conjunto del Estado podría suponer una cantidad de 1.500 millones de euros que podrían entre otras cuestiones liberar a que los pensionistas pagaran sus medicinas por tanto es una medida que es sostenible una medida que es eficaz que se ha demostrado y que podría hacer que los pensionistas dejaran de pagar estamos hablando que el Partido Socialista pues estamos en contra del copago pero también aportamos medidas que están además demostradas en territorios como en el de Andalucía y frente a las penalizaciones a los pacientes a los que ya los tiene acostumbrado el Partido Popular a nivel estatal y en las comunidades donde gobiernan en Andalucía vamos a continuar pues con esas políticas que puedan minimizar esos efectos negativos de las medidas y que se imponen solamente con esa excusa de la austeridad también se ha comentado que desde la aplicación de este copago farmacéutico pues más de un millón y medio de pensionistas en Andalucía no han tenido que adelantar su dinero del copago farmacéutico que sí lo tienen que hacer en otras comunidades autónomas y aquí debido a herramientas importantes como la receta electrónica hacemos que nuestros pensionistas no tengan que adelantar esos esos dineros que estamos hablando de 152 millones de euros y por eso también después de este planteamiento de la ministra que eso creemos que va en la hoja de ruta del Partido Popular el aumento de los copagos se entiende que el Partido Popular pues en Andalucía se negara a apoyar la derogación del copago farmacéutico para pensionistas que fue un punto incluido en una proposición de ley que presentó el Partido Socialista en el mes de noviembre en el Parlamento Andaluz y que se negaron a apoyarlo junto al partido de Podemos que también votó en contra por eso para el gobierno de Andalucía se considera que es incomprensible inaceptable que el Partido Popular siga defendiendo una medida que lo que ha supuesto es un maltrato un castigo para nuestros pensionistas y que además intente de justificarlo con unos términos de justicia de equilibrio y nosotros desde el Partido Socialista vamos a seguir rechazándola desde la exigencia de su derogación total y por tanto vamos a seguir trabajando para minimizar también el impacto en la población andaluza y en todo caso lo que no puede ser es que a personas que este año solo se le ha subido el 0,25% de sus pensiones frente al 1,6% del IPC de la subida de los precios y además también que se siga pues intranquilizando a los pensionistas con unos posibles aumentos de los copagos y para finalizar que hay que dejar claro y recordar que los socialistas no somos favorables ni estamos favorables a los copagos que no somos favorables al incremento de los copagos y no es que si los copagos tienen que ser de forma progresiva o no para los pensionistas es que los copagos no tienen que ser para los pensionistas muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.